Hola Leo, vamos con vuestra predicción para el mes de mayo Bueno, aquí tenemos en el corte la carta del mundo, muy buena carta en el tarot ¿Os sentís atrapados, Leo, quizá, en alguna situación? ¿Hay alguna situación que tal vez os atrape en algún momento? Bueno, ahora veremos con la lectura y los mensajes, que me gusta mirarlos antes porque son como muy claros, muy concisos Uy, aparece un farol, Leo Bueno, creo que necesitáis guías sobre algo Necesitáis iluminación sobre algo Aparece un farol Bien, pues vamos a ver ese farol y vamos a ver esta carta del mundo Pero ya se orienta todo a que necesitáis una guía Una orientación, una iluminación sobre todo y escapar de una situación Bueno, vamos a ver por dónde empezamos la lectura ¿Cómo empieza? quiero decir, no por dónde empezamos ¿Cómo empieza? Bueno, empieza, Leo, porque tenéis guardado en vuestro interior algo muy profundo que no soltáis Tenéis una pena interior Es lo que yo veo Tenéis como algo A ver, como algo que os asfixia por dentro Algo que no termináis de soltar Y ahí está la situación de cómo os sentís Ahí está la situación quizá de la carta del mundo Necesidad de claridad Necesidad de huir de una situación Necesidad de libertad Sobre todo el mundo es libertad Bueno, aquí ya aparecen, leoos, que estáis en Entre varias personas en cuestión en el amor Y esto os está bloqueando bastante Tenéis muchos miedos interiores también por lo que yo veo aquí Demasiados miedos interiores Vale, en esta situación los leo que estéis entre dos personas o más Esto es lo que os está ahora mismo afectando hasta niveles bastante importantes Por lo que veo aquí, vale Bien, Leo, tengo que deciros una cosa Los que estéis así en esa situación, vale Todo el bloqueo que estáis sintiendo y todo lo que está pasando en vuestra vida ahora mismo Lo siento, perdonadme, pero es culpa vuestra Es lo que veo claramente, vale Es una situación a la que habéis llegado Por vuestros propios fines Por provocar algo que no deberíais Es como que algo habéis hecho mal Y ahora estáis teniendo Aquí tenéis esta consecuencia Porque lo que veo aquí es una consecuencia Bien, lo que ocurre, Leo, es que esta consecuencia la estáis teniendo vosotros Pero es que también la están teniendo estas otras personas Estáis provocando una consecuencia con vosotros mismos y contra estas personas Así que tened cuidado de que esto por lo menos no vaya más, vale Bueno, aquí en vuestro pensamiento, en el amor, ya vamos en general, vale Aquí aparecéis los Leo que estéis entre dos personas Y aquí hablamos del amor en general, vale Podéis entrar a este grupo de Leos o no Aquí veo en Leo un pensamiento muy fuerte en una persona en concreto Una persona que además vive fuera de vuestra ciudad Fuera de vuestro pueblo o tal vez fuera de vuestro país Esta persona Bueno, pues se le mezcla entre fuego y agua No sé exactamente deciros de qué horóscopo sería Porque veo mucho fuego y mucha agua también Bien Sobre trabajo, Leo Aquí aparece ya algo sobre trabajo y economía Veo muchos avances este mes de mayo, eh Muchísimos También es verdad que esos avances Están llegando por vuestro propio esfuerzo Bueno, con esta persona De fuera Perdona, es que vaya mezclando una cosa con otra Pero es que claro, yo la lectura hasta que no la termine Va así, vale Esta persona Que aparece que vive fuera o está trasladada o trasladada fuera Por cuestión de trabajo o por lo que sea Me aparecen dos cosas Una, que ahora mismo puede que hayáis cortado la comunicación O se haya roto Y dos O vosotros o esta persona Estáis teniendo algún problema legal Importante ¿Vale? Hay algún problema judicial Legal Que veo que Aparece sobre esta persona Pero también sobre vosotros Entonces puede ser para ambos O para uno de ellos solamente Bien De momento aquí lo que veo que Os habéis apartado de esta situación Los que estéis ahí entre dos personas ¿Vale? Eso está bien Porque si no lo tenéis claro Antes de haceros más daño Y dañar Eso es lo correcto Por otro lado Leo Por el tema de amor Por el tema de amor Veo aquí que Muchos de vosotros Habéis pasado una depresión Una depresión Bastante importante Bastante a tener en cuenta Veo cartas muy positivas Como os dije Sobre el trabajo Y la economía Leo Las cartas Que están apareciendo Con más dificultad Es sobre el tema sentimental Entonces Tanto si tenéis pareja estable Ahora mismo Como si no tenéis pareja Como si estáis entre dos parejas Aquí aparece que tenéis Un problema ahora mismo En torno a los sentimientos Al amor Hay algo que os está afectando mucho O que os ha afectado Y esta depresión Que se ve aquí Una posible depresión Por la que habéis pasado Que puede haber venido Dada por el tema de amor Como os he dicho Bueno pues Aquí hay una necesidad De Aclararos Por lo que yo veo ¿Vale? Tengáis La cuestión que tengáis En el amor Necesitáis Una aclaración Urgente Porque veo Una gran confusión Que estáis teniendo A nivel mental Y Y podéis estar Confundiendo Incluso De persona Ahora mismo Leo Es lo que veo ¿Vale? Puede ser que Los que estéis Entre dos personas Como ha salido ahí Lo que tengáis Es una confusión Y Tal vez Tal vez Estéis Ahora mismo Con la persona Equivocada No lo sé ¿Vale? Ahora miramos Todo esto Bueno Vamos a empezar A mirar Los leo Que estéis En esta Tesitura Importante En el amor Entre dos personas Otra cosa Que me ha aparecido Aquí Que estoy dándome Cuenta Ahora mismo Que ahora os lo diré Vamos a terminar Con esto Bueno Aquí aparece Una persona Que puede ser Del signo De tierra O aire ¿Vale? Tierra O aire Y aparece Otra persona Otra persona Que vuelvo a ver Agua Como dije Aquí También apareció Una persona De agua Bueno Bueno Aquí me hablan Un poco Desde el pasado Puede ser Que esta situación O bien La tengáis Ya de un tiempo O bien Una de las dos Personas La conozcáis Antes ¿Vale? También También os veo Aquí Una situación Que tenéis Que o bien Estáis preocupados Por el tema Familiar O sea Los hijos ¿Vos? O bien Queréis tener hijos Y está muy presente Eso aquí En vuestro pensamiento Tenéis muchas dudas Tenéis muchos miedos Tenéis que aclararos Y os vais a aclarar Leo Veo que os vais A aclarar Ahora mismo No lo estáis viendo Ahora mismo No lo veis Pero lo vais a ver Vais a ver Claramente Los que estéis Entre dos personas Quien es De verdad La persona Que os interesa Para quedaros ¿Vale? En el caso Que seáis vosotros Que podáis elegir Claro está Pero por lo que estoy Viendo aquí La decisión Está en vosotros Vais a aclararos Vais a ver Claro Quién Y también os digo Una cosa Tened cuidado Porque alguna De las dos personas Veo que No sé Es como Que tiene algo Oculto No me refiero A un engaño De infidelidad No Me refiero Que hay algo Oculto Que quizá A lo mejor Hay una cara Que no estáis viendo ¿Vale? Puede ser Que veáis Esa cara Y eso Es lo que Os va a llevar A tomar La decisión Correcta Bien Vamos Por otro lado Para los Leo Que No tengáis Ahora mismo Pareja No estéis Pensando En dos Personas Sino Posiblemente En una Como ha salido Aquí Pero no haya Una pareja ¿Vale? No haya Nadie Porque esa persona En la que pensáis Bien puede ser De un pasado O de un presente Entonces No vamos a centrarnos En nadie A ver En el amor Como va a ir Vuestras energías En el mes de mayo Bueno Veo Entre pena Desilusiones Soledad En un pasado Un cambio Después Sigo viendo Sigo viendo Alguien En quien Pensáis Alguien Tendréis Que tener En mente Porque yo Sigo viendo Aquí Alguien En quien Pensáis Puede ser Alguien Que os Atraiga Puede ser Alguien Que estéis Conociendo Ya Y veo Que Ese alguien Aparece Que os Interesaría Mucho Os interesa Mucho Aparece Además Que es Una persona Que puede Traeros Mucha estabilidad En el amor ¿Vale? Si no tenéis Pareja Y no habéis Conocido a nadie Y no estáis Pensando en nadie Tened en cuenta Que puede ser La persona Que os aparezca A partir De este mes De mayo ¿Vale? Tened en cuenta Que las cartas Muestran Preguntamos Ahora en mayo Pero puede ser Que tarde Se retrase Un poquito Más ¿Vale? Pero aquí Ya se ve Una persona Que os va A interesar Mucho Vais a Vais a Daros cuenta Como Os va a resultar Muy interesante Es lo que yo veo Y veo Una persona Que Es muy Estable En el amor Os va A dar Mucha estabilidad ¿Vale? Bien Vamos ahora Con los Leo Que tengáis Pareja Que no estéis Entre dos Personas Porque También No No os quiero Dejar atrás Aunque la Tirada Se ha centrado En La general En los Leo Que estéis Pasando Esa situación En el amor Entonces Los que tengáis Pareja Estable Ahora mismo Bueno Bueno Aquí veo Mucho daño Mucho cansancio Mucha desilusión También Tenéis que aclarar Muchas cosas ¿Vale? Veo que no Tenéis La comunicación Que teníais Antes Y eso Ha podido Dañar Vuestra relación De pareja Habéis llegado A tener dudas En algún momento Quizá ¿Vale? Bueno Esta relación La veo yo Muy Muy Fortalecida Es una relación Que si Ha podido Tener dudas En un momento Dado En un tiempo En la relación Que se ve Ahora mismo Menos comunicación Como ha habido Antes Han pasado Cosas En la relación Que os han dañado Quizá A lo mejor Palabras Que bueno Han sido Un poquito Fuera de lugar Pero aparte De eso Se ve que es una relación Que está muy Fortalecida En el tiempo ¿Vale? Bueno Y vamos a ir mirando La parte laboral Los leo Que no estéis Trabajando Que estéis Buscando Empleo Terminando Estudios Ya mismo A ver Cómo Os va a ir Las energías Para el trabajo En el mes De mayo A ver Si os orientan Un poquito En dónde Buscar O cómo Buscar Que algunas Veces Aparece Eso Calma Os veo Muy agobiados Calma Por favor Aquí viene La entrada De un trabajo Y de un contrato Por qué Tenéis Miedo Os veo Miedo Por qué Tenéis Miedo Miedo De qué No entiendo Miedo De qué Hombre Si me decís Que Estáis Terminando Una carrera Y que Vais a Entrar Ahora En el mundo Laboral Entendería Ese miedo Si estáis En paro Ahora mismo Y habéis estado Trabajando Antes Qué miedo Miedo Tal vez Puede ser De que Estéis Mucho tiempo Parados Miedo De que os falle A puntos Elevados Vuestra economía Puede ser Ese miedo Pero es que veo Como un miedo Un miedo A un trabajo Nuevo No sé Quizá lo habéis Pasado mal En un trabajo Anterior Y a lo mejor Os pensáis Que ya Todo va a venir Igual No No vayáis Con ese miedo Vale Os veo Miedo Ahí Ante un trabajo Ante un contrato De trabajo No entiendo Por qué Ese miedo Bueno También os digo Aquí aparece Claramente Que Estáis Esperando Algo Tenéis Que dar Un paso De finalizar Vale Una decisión Que lleva Un paso De finalizar Puede ser Que estéis Trabajando En algún sitio Quedáis cambiar A otro Pero no termináis De dar el paso Ahí tenéis Vale Y si tenéis Que dar ese paso Es porque Donde estáis Ahora mismo No estáis bien Bien Vamos ahora Con los leo Que si tengáis Trabajo Ahora mismo Estable Bueno Cuidado Que te viene Aquí un tiempo Revuelto En este mes De mayo Leo Tiene un tiempo Un poquito Revuelto Son como Muchos cambios Que estáis Atravesando Ahora mismo Pero también Veo otra situación Tal vez Tenéis la cabeza Ahora mismo En otro sitio Y esto Se está afectando En el trabajo Porque veo Tanto una cosa Como otra Vale Vuelve a salir Una depresión Leo Tened cuidado Tened mucho cuidado Porque sigo Viendo una depresión Importante Y podría ser Podría ser Porque Os haya pasado Algo En trabajo O en amor Como os he visto Antes Y desde luego Si tenéis Una depresión Hacia el trabajo Os va a afectar Vale Bueno Y vamos Con Os dije Antes Ha salido Una cosa No os la he nombrado Ahora os la diré Que no se me ha olvidado Vamos a ver Aquí me está saliendo Leos Que habéis Perdido Más o menos Recientemente A una persona Una persona muy querida Un familiar vuestro Alguien fallecido Aparece ahí Alguien que recordáis mucho Vale Esa persona Leo Veo que os está Intentando Guiar Os está intentando Ayudar Os está Como Intentando Creo que Os está Intentando Ayudar Sobre todo En el Problema mental En lo que es La depresión Que ha salido Aquí Y en una Decisión En una decisión Que tenéis Que tomar En el amor Vale Entonces Si queréis Miramos A ver Qué decisión Sería la correcta Que os aconseja Ese ser espiritual Habla de una pareja Y habla De otra persona Bueno Pues a lo mejor Está refiriéndose A estos Leo Si Habla de una pareja Pero habla también De otras personas Que están influenciando Sobre esta relación De pareja Vale O personas Paralelas En la relación De pareja Habla de una confusión También Que tenéis En el amor Vale Ya estáis pasando Por esta situación De dos personas O no Habla de una depresión Malestar Psicológico Bastante importante Que lo tengáis En cuenta Que no lo dejéis Atrás Vale Y habla de una falta De cooperación En la pareja En la relación De pareja Vale Pareja pasada Pareja presente No lo sé Pero aquí veo que Os habla Como de una soledad Es lo que estoy sintiendo Quizá estéis acompañados Pero estéis solos Leo Os falta Comunicación Os falta Cariño También Y os falta Que esa Pareja Que tenéis Veo que hay algo Que está fallando Importante Y es como Que no hay Una compenetración En la pareja Bueno Pues leo Cada uno Tenéis que tomar Ya vuestra decisión Eso ya es cosa vuestra Vale Según Según La situación Que tengáis Cada uno Pero Sobre todo Si es Así Como he visto Que estáis pasando Por una depresión O podéis tener Una recaída Mucho ojo Con eso Bueno Pues vamos A terminar Con las cartas De consejo Niños Del sol La carta Niños del sol Habla de que tomes Conciencia De tu propia luz Y brilles Vale Que nunca se os apague La luz interior Leo Vale Cuidado con eso Habla de vuestra Propia luz Que nunca Se apague Y el ángel Se alía Ayuda A superar Conflictos Pues sí Conflictos Que han salido Sobre todo En el amor Y posiblemente En el trabajo Y brillar Leo Si se os apaga Esta luz interior Se os apaga todo Vale Bueno Pues aquí Os dejo Leo Espero que os haya gustado Ya me vais comentando Tienes 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 Tienes